El pastor de la iglesia de Shaddai de Coatzacoalcos La primera iglesia apostólica de la asamblea Estamos pastoreando en Coatzacoalcos En la iglesia de Shaddai de Coatzacoalcos Mi nombre es el pastor José Alberto Orozco Velázquez El objetivo de su visita a Cardel Veracruz Venimos a un evento que tiene aquí la iglesia de Shaddai de Coatzacoalcos Y de Veracruz y de Cardel Estamos ahorita aquí en Cardel Donde está pastoreando el pastor Jorge Real También él está ya en Salem, Oregon, en Estados Unidos Pero el motivo que ahorita con la contingencia de lo que está pasando Del coronavirus, él no pudo venir Ahorita en Estados Unidos nadie puede entrar ni salir ahorita Así que el pastor Jorge Real no puede venir este día A hacer los bautismos donde se va a bautizar nuestra hermana Teodoro Samudio Cobos Amén Así que su servidor hermano, yo soy un discípulo de él Que hace tiempo él llegó a la ciudad de Coatzacoalcos Y nos permitió también estar allá en nuestro hermano Jorge Real Así que nosotros venimos en representación del pastor Jorge Real Yo soy pastor allá de Coatzacoalcos Y venimos a hacer los bautismos A eso estamos aquí, verdad Gloria al Señor Jesús hermano Que nosotros seguimos trabajando para el reino de Dios Amén Yo tengo uno de los textos bíblicos que amo Y lo he hecho mío, el texto bíblico Hermanos, en Mateo 6, 33 dice la palabra de Dios Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios hermano Siempre, aunque veamos las tempestades Aunque veamos todo esto que se está levantando Hermanos, nosotros tenemos que buscar primeramente El reino de Dios y su justicia Y lo demás el Señor por añadidura Nos va a cuidar, nos va a sanar Sabemos que Dios tiene el propósito de todas las cosas Si nosotros estamos aquí es por un propósito Hay una pandemia mundial Una pandemia de la que la gente En términos generales El grosso de la población tiene miedo Allá afuera se escucha decir Que pareciera que es un llamado del Señor Para que entremos en comunión con Él Y nos acerquemos más a Él ¿Cuál es la óptica? ¿Cuál es la posición de la Iglesia Cristiana Evangélica al respecto? Amén Miren, la Iglesia Cristiana Sabemos y conocemos la bendita Palabra del Señor Sabemos que estos acontecimientos Tienen que pasar para que se cumpla la Palabra de Dios Sabemos que el Señor Jesús está pronto a venir Nosotros los cristianos hemos creído eso Que el Señor viene Nosotros los cristianos evangélicos sabemos Así que todo esto tiene que acontecer Ya está escrito en la Palabra de Dios hermanos Y los que nos están escuchando a través de estos medios Los invitamos en el amor de Jesús Que no tengan miedo Solamente que vengan a los pies de Jesús Hermanos, hay una historia en la Palabra de Dios Ahí en Mateo 8 Donde el Señor Jesús habla Nos da una enseñanza de la tempestad Dice la historia que cuando el Señor Jesús se subió a la barca Dice que iban sus discípulos con Él Y de repente se levantó una tempestad con ellos Y dice la Palabra de Dios Hermanos, le estoy leyendo ahí rapidito Mateo capítulo 8 del 23 en adelante Dice que Jesús entró en la barca Y sus discípulos le siguieron Y aquí que se levantó en el mar Una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca Pero dice que Jesús estaba dormido Y vieron a sus discípulos Y le despertaron diciendo Señor, sálvanos que perecemos Miren, ahorita se está levantando una tempestad En este mundo Se ha levantado ese coronavirus Hermanos, que tiene espantado A muchos países A muchos gobiernos Pero si nos vamos a la Palabra del Señor Dice la Palabra de Dios Que cuando el Señor Jesús está en nuestra barca Cuando Jesús está en nuestros corazones Nosotros no tenemos por qué temer Aunque humanamente nos angustiamos Dice la Palabra de Dios Que los discípulos se espantaron Cuando vieron la tempestad Y corrieron a Jesús y lo despertaron Le dijeron Señor, sálvanos Y ahorita a la gente En los países Están viendo esta tempestad Tenemos que hacer lo mismo Que hicieron los discípulos Correr a Jesús y decir Señor, sálvanos Y el Señor va a salvar A este mundo El Señor va a salvar El país donde tú estés Aunque oiga Que aquí ya murieron cien por coronavirus Ya murieron mil Ya murieron dos mil Si usted ha oído las noticias En Italia O usted ha oído las noticias En España En China Cuánta gente ha muerto Pero si usted Deja que Jesús Esté en su barca Jesús Le va a contestar Como le contestó A los discípulos ¿Por qué teméis? Jesús le dice Amigo que tú me estás escuchando A través de estos medios El Señor te dice ¿Por qué teméis? Si usted tiene a Cristo En su corazón Si usted ha conocido Verdaderamente A Jesús Jesús le dice En esta hora ¿Por qué teméis? Porque si Usted pone la mirada En Jesús Hebreos capítulo 12 Dice Poned la mirada En Cristo Jesús Él es el único El consumador De la fe Si usted pone la mirada En Jesús Usted no tiene Por qué tener miedo Porque Jesús Está en su barca Y Él va a calmar Toda tempestad Que venga A su vida Así que yo le digo Amigo que estás Escuchando En este momento El Señor Jesús Te dice ¿Por qué teméis? El lunes yo estaba orando Ahorita los gobiernos Están prohibiendo Las reuniones En multitudes No quiere que se unan Reúnan más de 100 personas Así que lo que nosotros La estrategia Que hemos hecho Para que sigamos adorando Al Señor Jesús Hacer grupos En los hogares Meter hermanos de 10 En cada hogar Para estar orando Para estar clamando Mire porque necesitamos Estar clamando Ahora es el tiempo Que los cristianos evangélicos Estén clamando Por sus países Por su gobierno Por su estado Por su ciudad Necesitamos estar Orando Amén El cristiano Hermano evangélico Ora Ora sin cesar A mí el Señor El lunes Me dio un texto Bíblico Para mi vida Y para la iglesia Le voy a leer rapidito El texto que me dio El Señor Deuteronomio Capítulo 31 8 Yo sé que muchos Me están escuchando Y muchos estudian La palabra Y el Señor A mí me dio Una palabra personal Para mi vida Deuteronomio 31 8 Mire lo que dice La palabra hermano Yo quiero que usted Se tome esta palabra Deuteronomio 31 8 Así dice el Señor Jehová va delante de ti Él estará contigo No te dejará Ni te desamparará No temas Ni te intimides El Señor nos dice Que Jesús Que Jehová Va delante De nosotros Hermano amigo Que me escuchas Él va delante de ti Él no te va a desamparar Él dice No tengas miedo No te intimides Porque yo voy Delante de ti Dice el Señor Así que yo les digo Hermanos Amigos que me escuchan No temas Jesús Tiene el control De todas las cosas Nosotros hemos venido Desde Coatzacoalco Tuvimos unos contratiempos Cuando veníamos En la carretera Pero nosotros Confiamos en Jesús Y si llegamos A este lugar Es porque el Señor Limpió toda tempestad Quitó todo problema En la carretera Y permitió estar aquí Venimos por un propósito Desde Coatzacoalco Hasta Cardel Hemos llegado Por un alma nada más Porque se va a bautizar Un alma Parece que ya hay dos hermanas También que son visitas Que al ver esta oportunidad También quieren bautizarse Pero nosotros venimos Por la hermana Teodoro Samudio Cobos Ella es la que se va a bautizar Este día Pero nosotros Venimos cumpliendo Los propósitos Los gobiernos nos dicen No salgan Quédense en su casa Pero si todos Nos quedamos en la casa Quién va a cumplir La obra de Dios Quién va a salir A predicar la palabra El Señor dijo Ir y hacer discípulos Ir y predicar Y llevar este evangelio A todas las naciones Pero si todos Nos quedamos En los hogares Y todos nos escondemos Quién va a predicar La palabra Necesitamos predicar La palabra Hermanos Hermanos Recibe esta palabra Deuteronomio 31 8 No temas Ni te intimides Porque Dios Porque Dios va Va delante de mí Amén Amén Gracias Pastor Muchas gracias Amén mine Jesús Amén Recibja Amén 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 Gracias.